Este momento es emotivo. Yo voy a convocar a Ramoncito Fariña, ¿por dónde anda? Ahí está. Por favor, ahí está, quédense. Porque este momento emotivo, para recordar a la figura de Alzi, él quería una escritura en guaraní en su tumba. Lo tiene el de su familia y el de sus amigos de Iguazú, Misiones. Por eso, el principal momento emotivo de la noche yo quiero que escuche al Sibiades Alarcón lo que él pedía, el mensaje, su mensaje en guaraní. Y yo quiero que escuche al Sibiades. Esta noche, esta noche Alzi está aquí. Él está aquí, en el afecto, en el sentimiento, en la sangre de Alarcón, de su señora esposa y de sus sangres. Él está aquí, por medio del amor, por medio del afecto, por medio del reconocimiento. Hace 33 años, se desprendió de su cuerpo y su alma está allá, observando, mirando y guiando a sus seres queridos. Gracias a las autoridades por apoyar este tipo de emprendimiento. ¡Viva Alcibiades Alarcón! ¡Ramoncito Fariña!